¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo real es estar en chipotle. Es de barbacoa. El de cabeza está bueno. Está rica la cabeza. Ese saborcito de puerco, la grasita del puerco, como sabor mantecosito, delicioso. Cabeza de puerco, no barbacoa, me equivoqué. Buenísimo. Aquí también tienen sangría, buenísimo. ¡Sax! ¡Sax! ¡Fuera! ¡Fuera! Buenísimo los tacos, el panal. Se los recomiendo muchísimo. Y lo esperamos. Rico todo, todo muy bueno. La salsa de chile de árbol está picosa. ¡Uh! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia beberse! Y algún producto. Hay quien mire una brasa espectacular. Usted va a pedir los dos de tripita que se ve que está también espectacular. Yo había estado muy bueno, pero pues ya se nos servieron. Llegué tarde para la barbacoa, lo primero que se les sacaba, pues así ha de estar, para que vean. Entonces hay líquines, vienen 10, 12 tacos de hígado. Puros de hígado. Puros hígado. Vienen puros tacos de cabeza. Ellos vienen normalmente de cabeza. La tripa, el hígado, se realmente es bien. Increíble todo. Con zanahoria. Ah, también. Huejitos. Como es más variedad, ¿sabes? Sí, se junta más gente. ¿Perduras así de... como esa, para el sábado o no? No, blablabla. Íbamos muy bien, pero empezó uno del semáforo rojo. Y se nos cayó... También de nuestras familias, pero también merda. No me sé esto. La salsita de chile de árbol está buenísima. Es más gruesa. Es más gruesa. Más... La salsa. A 10 pesos los tacos, ¿verdad? Así es. ¿Y las tortas? A 25. 25. Es lujo. Es lujo. Esta combinación de chipotle con chile de árbol me gustó. Que la fuera... Sáquese, sáquese. ¿Ya tienen más seguidores, no? Sí. Va creciendo el canal. Gracias a Dios. ¡Mmm! 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 En marcha los machitos. Tan deliciosos. ¡Uf! Sweet baby Jesus. ¡Ulala! ¡Mmm! Espectaculares los machitos. ¡Mmm! 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 ¡Bárbaros! ¡Mmm! ¡Están muy ricos! Pero no es tequila. ¡Es un destirador! ¡No, no! ¡No! ¡No que lleve otra mezcla! ¡Déganle! Dice... ¡Ah! ¡Mira, es el que fue a grabar ahí! ¡Mira! ¡Para más serio, ¡Tenés doble! ¡Es un plan con doble... ...con doble... ...con doble maña! ¡¿No? ¡Ajá! Sí, pues claro. ¡Aprovechar todo! Así bien. Una por allá. Fantásticos estos tacos De veras que están buenos Gracias Batería baja Batería baja Batería baja Muy buenos sus tacos Deliciosos Cuánto ya nos cayó el agua ahora sí Entonces de 21 tacos Y el refresco cuánto sería 225 Aquí tienes Así está bien, muchas gracias Gracias a ustedes por dejarme grabar Ahora es hora de ver la gran sorpresa No olviden de ver la playlist de la mejor reacción Al final del video Felicidades por sus tacos Ya llevan más de un año, casi un año Casi un año Y pues prosperando el negocio Me da mucho gusto Ahí voy a dejar el link del video anterior Para que lo vean Hace como unos 7, 8 meses Apenas iban empezando Y ahorita se les acaba todo Qué bueno Como debe de ser Pues mis suscriptores y yo Apreciamos mucho toda su chamba Nos da mucho gusto que les esté yendo también Y de parte de Matthew Mariani De Lynn Motti De Gabriel Domínguez Guam De Estados Unidos De Frankie Espinosa Y de Brian En especial ellos Quieren agradecerles Todo su trabajo Todo su esfuerzo Y su dedicación Para traernos estas delicias Todos los días Y ellos en especial Como muestra de gratitud Me mandan a mí Para entregarle a ustedes Su propinota de 100 dólares Que son 2 mil pesotes Muchas, muchas, muchas gracias ¿Quién los bendiga? Yo no los multiplico Aquí los tienen 2 mil pesotes Para que sigan con el pie derecho Puros pasos con el pie derecho Gracias, gracias Que Dios los bendiga Igualmente Gracias, gracias Muchas gracias Matthew Mariani Lynn Motti Gabriel Domínguez Guam Frankie Espinosa Y Brian Muchas gracias Propina entregada aquí a los tacos El Panal Gracias Muchas gracias Nos vemos Aquí los esperamos Muchas gracias a ustedes Felicidades Por supuesto Es exitoso Y por sus deliciosos tacos Muchas gracias a ustedes Gracias chavos No se vayan Que vienen los shoutouts It's shoutout time Very special shoutout To a channel member That rejoined the program Very big shoutout To Chico Rusco Thank you so much Man for rejoining The membership program You rock Thanks for all your love And for all your support If you wanna know what the membership thing is all about Make sure to click the join button below the video For a quick explanation Or you can also become a patriot Just click up here and it'll take you right to my Patreon Thanks so much guys for checking it out Thank you so much for all your love And thank you all for your support You guys are the ones that are keeping the P Suarez project alive And for that I'm forever grateful This is P Suarez Peace The best reactions from giving $100 tips here in Mexico Are on this playlist So click now The famous Tacos Napo has a new channel Make sure to check it out Click here on the link And don't forget to search for my good friend Food Galore Mexico's channel You're gonna love it Thank you so much for your support Thank you for your support Thank you for your support ή mi é술 Shared Mobil